Me volvieron a hablar de ella y mi mente sin darme cuenta volvió al lugar Donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio sin sospechar que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sígueme ya como una flor En las noches cuando se acuesta de mi fotografía y piensa que he sido yo, su gran amor Yo, al que nada le importó, lastimara aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla, ni un instante Sufro, sufro, cuanto sufro, sufro, lloro Y es que al mi oro, sus besos, su cuerpo, sus gestos Sufro, sufro Me volvieron a hablar de ella y esa noche al cerrar la puerta Rompí a llorar Me sentí nuevamente de ella, su recuerdo quedó en mis venas Y al despertar, la quise más Yo, al que nada le importó, lastimara aquella flor tan radiante Yo, yo que en honor a la verdad, no he dejado de quererla, ni un instante Sufro, 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 cuánto sufro, sufro, lloro Y es que al mi oro, sus besos Sufro, su cuerpo, su cuerpo, sus gestos Sufro, cuánto sufro Me volvieron a hablar de ella, mi corazón me sintió tan cerca como ayer Tan solo con mencionarla, mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella, mi corazón me sintió tan cerca como ayer Sentí el dulce sabor de sus besos, sentí lo dulce de su presencia Música Me volvieron a hablar de ella, mi corazón me sintió tan cerca como ayer Su amor me persigue como sombra, yo no sé por qué la nombran si yo nunca la olvidé Música 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 Música